Sí, recibí comunicación de un familiar de la doctora Ugarte, donde solicitaba consejo sobre la situación de la doctora Ugarte, y bueno, nos relataba un poco de la difícil situación en que se encuentra. Nosotros objetivamente le dijimos el panorama, tal y como se avizoran las situaciones, porque es evidente que es una situación difícil, dado que el régimen la ve como traidora, y que las personas opositoras que han sufrido, sobre todo la persecución del régimen, la ve como colaboracionista. Y entonces, básicamente eso fue la comunicación con el familiar, porque la verdad que hay miedo, como siempre, dado la característica embestida brutal de la doctora en contra de personas que toman una decisión de esa naturaleza. Y bueno, pues nosotros, reitero, no hemos recibido una denuncia, sino que nos pidieron un consejo sobre la situación de ella, por lo que podría acontecer.